Y se anhela tu presencia Amo el sonido de tu voz Tuyos son mis pensamientos Eres dueño de mi aliento Tuyo es mi corazón Eres lo que necesito Eres mi mayor anhelo Y cuando siento tu presencia Siento que me elevo al cielo Desde el fondo de mi alma Te daré mi adoración Yo te adoraré Mi Jesús, Dios Rey de Reyes Yo te adoraré Mi Jesús, Dios Rey de Reyes Y se anhela tu presencia Amo el sonido de tu voz Tuyos son mis pensamientos Eres dueño de mi aliento Tuyo es mi corazón Eres lo que necesito Eres mi mayor anhelo Cuando siento tu presencia Cuando siento tu presencia Siento que me elevo al cielo Desde el fondo de mi alma Te daré mi adoración Yo te adoraré Mi Jesús, Dios Rey de Reyes Yo te adoraré Yo te adoraré Mi Jesús, Dios Rey de Reyes Ven y únete conmigo Yo te adoraré Yo te adoraré Mi Jesús, Dios Rey de Reyes Yo te adoraré Él es Señor de señores Yo te adoraré Yo te adoraré Mi Jesús, Dios Rey de Reyes Yo te adoraré Mi Jesús, Dios Rey de Reyes Ven y únete conmigo Yo te adoraré